CAPÍTULO 6 PURO METAL Nuestros héroes deliberaron sobre este explosivo acontecimiento. Y decidieron que Jota y Crash debían ir a investigar de inmediato. Tras un vigorizante viaje por los territorios de Mojo, Jota y Crash llegaron... ...a la montaña Trar. Procedieron a escalar sus laderas. Ascendieron a la cima para llegar al fondo de todo este asunto. Tras escalar un buen rato, llegaron a una meseta en lo alto. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias! 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 Nuestros héroes escalaron la escarpada pared, ascendiendo todavía más alto. ¡Gracias! 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 Veamos si el espíritu de Thrarch late en tu interior, dijo Kroong. Y Crash... Aceptó el reto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De nuevo, nuestros héroes escalaron la peligrosa pared de roca y se armaron de valor para una salvaje batalla. ¡Metaguila! Parecía un poquito enfadada al descender sobre nuestros héroes con un grito combativo. ¡Crash! ¡Crash hizo girar sus baquetas y se preparó para dar caña! ¡Metaguila! 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 Metáguila se elevó en el cielo estrellado Mientras sonreía impresionada Mientras sonreía impresionada Mientras tanto En casa de Barbaluna Mientras sonreía impresionada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la montaña Traarg, nuestros héroes continuaban ascendiendo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Nuestros héroes se detuvieron repentinamente. Ante ellos se encontraba la aldea de Trar, arrasada por la explosión de la mina y cubierta de huellas gigantes. gigantes. ¡Las huellas de una máquina descomunal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jota y Crash miraron hacia abajo desde el acantilado. Y en la distancia divisaron… Un convoy que se alejaba. Nuestros héroes echaron a correr para averiguar a dónde se dirigía la procesión de Gruñonzón. Gracias por ver el video.